Gabriel y los partidos conservador y de la U ordenaron a sus congresistas votar negativo a la reforma a la salud, pues aseguran no hubo una verdadera conversación con el gobierno nacional. Luego de la votación de la ponencia de la reforma a la salud, tanto el partido conservador como el partido de la U recordaron a sus congresistas que es obligación votar negativamente el articulado, de no obedecer vendrían consecuencias. Nosotros tenemos una ley de bancadas y como ley de bancadas pues hay unas sanciones y hay un comité de ética que inclusive es independiente y el comité de ética puede abrir la investigación que quiera cuando lo desee. Pueden tomar decisiones pues obviamente en sanciones a cada uno de los parlamentarios, cercenar el derecho a voz y voto dentro del Congreso de la República es una de las posibilidades. El partido conservador insiste está unido aunque los representantes Gerardo Yepes y José Quevedo abandonaron el Capitolio minutos antes de la votación de la ponencia. ¿Qué es decir representante frente a esa disciplina que dicen que hay rebeldes en el partido conservador? Yo no creo, yo no he escuchado voces de rebeldía de manera pública, creo que hoy tenemos un partido sólido, un partido que está trabajando de manera solidaria con las modificaciones que quiere el gobierno, quiere acompañar a ese gobierno, el partido, el partido, el partido, quiere acompañar al gobierno en las transformaciones que quiere el país. Y para el partido de la U, el desacuerdo frente a la reforma a la salud se dio por problemas de comunicación y así opinan sobre la salida de ministros de su partido ordenada por el propio presidente Gustavo Petro. Bueno, es una decisión del presidente, nosotros ahí no podemos decidir, es él el que decide, él es el que tomó la decisión y pues por supuesto hay que respetarla. Para el partido conservador la petición de salida de ministros por parte del presidente Petro debería comenzar con la salida de la ministra de salud Carolina Corcho. Hablábamos Gabriel, los conservadores y la U son otras piezas fundamentales y lo que hicieron en la votación de la ponencia de la reforma a la salud sorprendió, los dos conservadores y uno de la U no votaron, usted cómo interpreta esa decisión? Fue una jugada que los deja en un terreno gris porque no votaron favorablemente, tampoco lo hicieron negativamente y se abstuvieron y eso pues claramente entra a jugar en esas líneas grises de los partidos. Sin embargo, Catalina va a ser muy difícil que se sigan presentando estas jugadas, sobre todo si el proyecto pasa de la comisión séptima a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se aplicaría la ley de bancadas y de apartarse o de revelarse la decisión que se tomó de manera conjunta en el partido, podría haber unas sanciones no sólo internas, sino también ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Gracias.